¡Hey! ¿Pero qué pasa entrenadores Pokémon? Les traigo un truco super buenísimo para esas misiones especiales en las cuales tienes que jugar 2 incursiones y 10 incursiones El truco consta de que solo usaremos un pase para completar esas misiones Así es, así que ya no tendrás que gastar en pases premium Y lo puedes utilizar con el pase free, el pase gratuito del día Así que vamos con el video para conocer este truco Muy bien amigos, es hora de explicar el truco a lo que venimos a lograr Que le truje, aquí vamos a estar viendo la capturita porque la mañana, miren, es la misión de participa en 2 incursiones Pues no las tenía en ese momento, en ese momento no las tenía papu Entonces encontré lo que fue una, aquí les estoy mostrando lo que es el pase de incursión free que tenía del día de ayer Así que pues, pues nada papus Entonces encontré esta incursión del Jinx Es muy importante que encuentren incursiones de más bajo nivel Ya que Jinx es de nivel 3 y si hace un poquito de daño Entonces lo que vamos a hacer es unirnos a la incursión Pero en un grupo privado, muy importante ya que si lo dejamos abierto Puede que entre otra persona y le dé la madre al Pokémon Y ahí pues acabaría el truquito que les voy a mostrar Entonces ya que nos metamos a la sala de incursión con nuestro grupo privado Pues vamos a esperar el tiempo Es muy importante amigos que, como les digo Si ustedes se la quieren rifar como yo en una incursión nivel 3 Lo pueden hacer, de hecho pueden ser en una incursión legendaria El truco funciona con cualquier incursión Pero para mayor comodidad utilicen las incursiones nivel 1 o nivel 2 Que son las más fáciles Así que pues vamos a adelantar el videito Porque ni modo de nomás estar viéndome a Avatar Sexy Y esperando el conteo, no, no Bueno, y el trucazo ¿Cuál es el trucazo? Cuando inicie la batalla Es muy importante usar lo que dice el opening de Dragon Ball Super en latino Pega y esquiva Bueno, aquí no vamos a pegar Solo vamos a esquivar A esquivar, a esquivar toda la batalla Así es amigo No es que seamos miedosos Sino que vamos a esquivar la batallita Porque, pues el chiste del truco Es que se acabe el tiempo Así es que se acabe el tiempo Por eso les decía que es más cómodo En una incursión nivel 1 o nivel 2 Ya que en las de nivel 3 para arriba Pues si hacen más daño Pero como pueden ver aquí Yo me la rifé con mi Agron O sea, ni siquiera le hacía nada Porque eres muy ágil Mi Agron y esquiva Y pega y esquiva muy bien Entonces, pues vamos a adelantar la batalla ¿No? O quieren ver como parecía mi Agron Que tenía miedo y estaba esquivando Pues no papu Vamos a adelantarle Muy bien Pues aquí está a punto de terminar la batalla Como vemos Recibimos los polvos Y dice Has participado en una incursión Vamos a las misiones Y tenemos la primera incursión papá La primera incursión Entonces, ¿qué vamos a hacer? Después de eso Pues ya podemos este Ahora sí derrotarlo Y ya será la segunda incursión En la que participemos O, por ejemplo En la misión Que tenemos que hacer 10 incursiones Pues volvemos a hacer lo mismo Grupo privado Entonces Pues Que pase el tiempo Esquivando 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 Y después de eso amigos Pues ya Nos marcará Otra incursión Más Aquí pues Vamos a adelantar También un poco el video Para que vean Que también solo fue Esquivar Esquivar Para que vieran Que sigue funcionando Aquí ya es la segunda vez Que nos enfrentamos Al Jinx Esquivando Claro está Y ahí está Participa En dos incursiones Vamos A las misiones Y ya podemos Reclamar Nuestra recompensa Así que El truco Es facilísimo Por si Hay personas Que no quieran Invertir En pases premium Porque como sabemos Pues Al tío Niantic Le gusta El dinerillo Le gusta El dinerillo Y pues es obvio Que estas misiones Pues quiere Que le generen Ingresos No hay baneo O sea No hay baneo No No es este Un truco Hack O algo Sino que Nada Es un bug O sea Es un error De programación Porque te debería De cuando haces Una incursión Pues ya no te cuente O sea Si se acabó el tiempo Pues no te la cuente Como incursión Pero Pues si la cuenta Entonces podemos Hacer esto Podemos Aprovechar Este bug Para no gastar Pases Y pues nada Amigos Hasta aquí El truco Denle un Super like Compártanlo Con sus amigos Y pues Yo Voy a seguir Este Las misiones Porque Pues si amigos En cuanto Lleguen A la 8 de 8 Que le hace Que no hayan Pasado 7 días Podran capturar A Mew Así es Un amigo De Pokémon Durango Que le llamamos Jex O se llama Jex O es su apodo Jex Que es bien chido El compa Un saludo brother Ya tiene a Mew Así es Así es Ya tiene a Mew Y otra cosa Muy importante Porque me pasó El video Y según esto Las personas Que quieran Capturarlo O sea Ya cuando te vas Capturar Te dice que Actives La realidad Aumentada Para activar Este Pokémon Así que Las personas Que no tienen Giroscopio Pues no sé Si vayan A tener Algún problemilla Ahí con el Mew ¿Verdad? Pero bueno Amigos Yo voy a Continuar Con las misiones Para traer Mi video Consiguiendo A mi Mew Y espero Que me salga De buenos Sips Papu Entonces Nos vemos En un próximo Video Y pues Suscríbanse Amigos Y disfruten El truco Nos vemos Adiós El cheviloco Quiere bailar El cheviloco Quiere bailar Suscríbete A Chevi TV Suscríbete A Chevi TV A Chevi TV